Tocar con mis manos la gloria Si ahora quisiera con él Porque él me gusta a morir Porque mi araña me inquieta y me va Porque despierta en mi cosas olvidadas ya Porque ha llegado calando en mi piel Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me invade y me agita su voz Y siento hasta escalofríos acercándonos Porque hay respeto y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Me enciendo tan solo en pensarlo Me lleno, me exito y me exalto No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Porque él me gusta a morir Yo sé que sería increíble Que podría pasar cualquier cosa Tocar con mis manos la gloria Si ahora lo hiciera con él Porque él me gusta a morir Porque él me gusta a morir Uff, ahí estuvo la diva de la banda Chenin Rivera La gran señora también, ¿verdad? Por cierto Son las 8 ya con un minuto Y pues muchas gracias Yo me paso a retirar Soy su amigo, servidor y admirador Freddy Hernández El que transmite desde Romita, Guanajuato, México Para todo el mundo A través de las diferentes líneas de contacto Entre tú y yo Ahí estamos a través de Spreaker www.spreaker.com A través de Tunei Radio A través de... ¿Qué más? También a través de la página oficial de la radio A través de Facebook Bueno, no hay pretextos Para que se quede sin escucharnos Si no nos escuchas Digo, si no nos escuchas Es porque no quieres escucharnos Pero que no haya pretextos De que Freddy No puedo escucharte por acá O por allá O por allá más allá No, 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 no Hay que escucharnos Porque Radio Romita Sigue creciendo Sí señor A pesar De lo que se diga Así es Bueno, vámonos Con música Con estos dos temas Les decimos gracias Y los dejo en compañía de El señor Experiencia Detrás del micrófono Don Kiko Díaz Y su programa Romita de noche Pásensela bien Si Dios lo permite Mañana Estaremos de dos de la tarde A cuatro Nada más Mañana de dos a... Ah, no, ¿verdad? ¿O sí? A ver, ahorita voy a checar Bueno Ustedes Escuchen toda la programación Ya si logro llegar Aquí estaré de dos a cuatro Y si no Pues nos escuchamos El próximo lunes ¿Sale? Pásensela bien Sean felices Y los dejo con Dos temas Juan Gabriel Esta noche Voy a verla Y Lorenzo de Monteclaro Qué bonita Chiaparrita La frase de todos los días Di No a las gordas Las gordas Destruyen Bye Esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero Y que ya estoy convencido Que es amor el que yo siento Esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero Que no puedo más Y en cuanto llegue a su casa Y abra la puerta Primero le doy un beso Le digo que espero afuera Que yo quiero hablar contigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ya está ¡Gracias! Gracias por ver el video Yo me he demostrado que solo estaba esperando que algún día me decidiera Y esta noche voy a verla y a decirle que la quiero y que no puedo más Y le diré mi vida me quiero mucho, me quiero casar contigo De ti estoy enamorado y vengo exclusivamente a decirte que te quiero Que soy tuyo solamente y a darte mi amor Y le diré mi vida te quiero mucho, me quiero casar contigo De ti estoy enamorado y vengo exclusivamente a decirte que te quiero Que soy tuyo solamente y a darte mi amor Esta noche voy a verla, esta noche, esta noche voy a verla Que bonita chaparrita, china de los ojos negro Por bonita y cariñosa mañana la vengo a ver Lo que si les aseguro que no tardan en saber En saber quien es el dueño del amor de esta mujer Si estoy dormido estoy despierto, todas las noches de sueño Si estoy dormido estoy despierto, parece que te oigo hablar Lo que si les aseguro que me la voy a llevar A pasearla por Jalisco, luego se la vuelvo a trair Si estoy dormido estoy despierto, todas las noches de sueño Si estoy dormido estoy despierto, todas las noches de sueño Si estoy dormido estoy despierto, parece que te oigo hablar Lo que si les aseguro que me la voy a llevar Lo que si les aseguro que me la voy a llevar A pasearla por Durango, luego se la vuelvo a trair Porque la gente vive criticando Porque la gente vive criticando me pasó la vida sin pensar en nada Tú y yo Tú y yo, señal 103.3 radio e internet presentó su programa Los Amos de la Canción Gracias y hasta la próxima ¡Vamos! 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 No sé que ya está hecha, no hierba, no vaya a nato, un día. No te pases por mi casa, ni creces, mi querido peado, si con esta que arranca conmigo. No te pases por mi casa, ni creces, mi querido peado, si con esta que arranca conmigo. No te pases por mi casa, ni creces, mi querido peado, si con esta que arranca conmigo. No te pases por mi casa, ni creces, mi querido peado, si con esta que arranca conmigo.